Seguimos leyendo el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Hoy nos encontramos un episodio hermoso, Jesús en Cafarnaún, donde se encuentra con un oficial romano que tiene un criado enfermo y va a curarlo, dice voy a curarlo. Y luego con el gran milagro de la sanación de la suegra de Pedro. Dos milagros que nos llevan a nosotros a entender lo que es la fe y el seguimiento cristiano. Es la adhesión a Jesucristo y eso se traduce en la fe. No puede llevar simplemente la fe a encontrarme con Jesús, sino que la fe debe llevarme también a dejarme encontrar por Jesús. Es un encuentro mutuo, recíproco. Y ese encuentro de amor es un encuentro que se traduce en un camino de servicio. Porque el oficial romano, Señor no soy digno que vende a mi casa, basta que lo diga de palabra. Y la suegra de Pedro cuando resintió la curación, se levantó a servir. Una fe que no se traduce en el servicio, una fe que no se traduce en el donarse, en el estar con el otro, en la cercanía al otro, en mi yo, que se traduce en el hermano, pues es una fe insípida, una fe muerta, una fe que se queda simplemente en teorías y en doctrinas y no se queda simplemente en llegar al otro. Jesús nos busca constantemente para sanarnos, para aliviarnos, para fortalecernos, pero también nosotros tenemos que responderle con la fe.